Mientras os vais a ir con vuestros equipos a deliberar, recordad que tenéis la carta Infojobs en la mesa, que la podéis usar cuando queráis, que tenéis que avisar a Víctor Navarro cuando queráis hablar con un jugador. Hay que decir con qué jugador queréis hablar y va a venir, ¿vale? Que sepáis que Navarro se va a estar en las mesas, así que cuidado con lo que decís. Ya podéis ir tirando, chavales. ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! Madre mía, niños pequeños, ¿eh? ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! Atención, presidentes. La primera ventana de fichajes queda abierta. En los próximos 60 minutos pueden reunirse para deliberar con su staff. También pueden ejecutar la carta Infojobs para negociar con un jugador. Eric, Javi, Javi, Eric. ¿Qué pasó? ¿Qué os gusta de esto? Esto que parece un folleto de un restaurante de sushi. Me gusta mi equipo. Yo lo que me siento es los míos. Los demás me dan igual. Vamos a ir a ver ahora a Adri Contreras, que es el presidente que ha ganado la primera split. Ahora vamos, tranquilos, que no os libráis. No os libráis, Marcos. Y es el presidente que ganó el primer split de la Kings League. Fíjate, tenéis al míster con un portátil, tenéis otro ordenador, tú estás de pie. ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Alguna pista, Adri? ¿Una pista que nos puedas dar? Es que no... Aunque pregúntale al staff, que yo ya he hablado mucho. Bueno, tenemos algunas cosillas ya miradas y bueno, vamos según el plan. O sea que todo lo previsto. Te veo muy tranquilo, solo te falta aquí una copita. O sea, algo va a pasar. Algo va a pasar. Vuestra plantilla es de las que tiene más chup-chup. Y lo sabemos y por eso hemos buscado hacer una serie de intercambios y bueno, los pactos están ahí y está todo en orden. Kun, del mercado, ¿qué es lo que más te ha gustado de las cláusulas? ¿Cuál es la que más te ha llamado la atención que digas, esto tengo que ir al ataque? No, lo que más me llama la atención es la cláusula de Jacobo y de Feliu, que son dos jugadores muy buenos para acá, para la Kili y me parece que, bueno, es un número bastante lógico pero me parece que hubo un pacto y eso es mi queja y creo que no debería pasar. Y bueno, en esta hora que tenemos por delante y a menos minutos, ¿crees que va a pasar alguna sorpresa, algo que pueda llamar la atención de la gente que nos está viendo, de la afición de la Kings League? Bueno, yo creo que los que están entre 40 a 50 millones pueden llegar a salir. No sé si quién se la va a poder jugar a pagar 70 o 80 millones, pero bueno, creemos que de Kunisport, por ejemplo, nadie se va a ir, pero bueno, esto nunca se sabe, así que estamos analizando ahora con el entrenador que está por la llamada a ver qué podemos hacer. Sí, sí, acá está el presidente de la liga, yo me voy a quejar porque me parece que Jacobo y Feliu son cláusulas no reales. Fuera de mercado. Fuera de mercado y el pacto, me acabo de enterar que hubo un contrato por detrás que eso no se puede hacer, si no, yo también empiezo a hacer contratos y empiezo a hacer cosas para que el jugador no se vaya. Me parece a mí... Para nosotros, como la liga, intentamos... No, bueno, si ya que están para... Al final esto es un juego, entonces, nada, hay que divertirse y empezar a hacer cosas extrañas. Nos vamos todos fuera del límite, entonces. Hemos hecho que durante esta hora solo sucedan los cláusulas para que no hubieran pactos como estos. Igualmente los han hecho porque están muy convencidos de que han convencido al jugador. Si hay alguien que se tenga por él... No, 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 está bien, pero si hay algo cerrado por detrás que ya no podemos hacer nada, claramente... Bueno, pero algo cerrado por detrás es simplemente que les gusta un... O sea, no pueden ofrecer dinero por detrás ni coches por detrás. Bueno, eso no lo sabes vos. Bueno, claro, esto como liga no lo sabemos. No, pero... ¡Pah! Que pongan un millón es ridículo. Es como que yo ponga a Carlos Torrenbos o a Joan Inés un millón. Correcto, si estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya, pero ¿qué elección tenemos nosotros como la liga? ¿Qué quieres que hagamos? Nosotros hemos hecho esta hora solo para clausulazos para que no hubiera esto. Bueno, dale, yo puedo... Ok, bueno, voy a hablar con un jugador y voy a ver si le puedo ofrecer algo por detrás. No, por detrás. Bueno, bueno, a ver si lo puedo ofrecer. No, bueno, te vas a enterar. No, no, pero si vos no te vas a enterar. Bueno, a ver, no me voy a enterar hasta que me entero. De momento no sé nada. Bueno, es que es raro que no te enteres porque es un equipo bastante grosso el que arregló eso. ¿Qué equipo sabes? ¿De qué equipo estamos hablando? Yo no lo sé. Porcinos. No lo sé. ¿Sí? Sí. ¿Tú crees que Jacobo va a porcinos? Sí. Vamos a averiguarlo, vamos a averiguarlo, pero inténtale joder ¿Pero el fichaje entonces? Es que voy a tratar de joderlo. Ah, bueno, bueno, perfecto. Así me gusta, es la mentalidad. Ojalá, yo como liga, ojalá. ¿Me puedes tener a Feliu? Está por acá. ¿Ya quieres sacar la tarjeta? Saca, saca la tarjeta. No, 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 quiero hablar con él. Ya, pero tienes una tarjeta que es la carta Infojobs que solo puedes hablar con un jugador. Ah, ¿solo uno? Tenéis esta tarjeta y cuando queráis la levantáis y tenéis cinco minutos para hablar con un jugador en cuestión de qué queráis. Bueno, a ver, viene Iguair, Riquel, Meteve, vamos a tener que venderle humo al jugador. Ay, no sé, a ver, una cena, una cena con Messi. Sí, sí, no, no. Ojo, una cena con Leo, cuidado, eh. Una cena con Leo, pues. Yo esto creo que porcinos no lo puede ofrecer, eh. Bueno, va, os dejamos, os dejamos debatir. Dejadme tranquilo porque estoy caliente. Duballanos, tenemos que comunicar que venimos de esa mesa de ahí, está el PA, está Kuhn ahí y te acaba de acusar directamente a tu club porcinos de que lo tenéis hecho con Jacobo. ¿Tienes que decir algo al respecto? Bueno, que Kuhn escucha campanas y no sabe dónde. O sea, realmente llega tarde y le habrán dicho a la puerta cuatro cosas y se lo cree, ¿no? O sea, niegas rotundamente que Jacobo vaya a ir a porcino. De hecho, vamos a llamar ahora a Jacobo y vamos a hablar con él. Porque me ha dicho que sepas el PA que también lo va a llamar a Jacobo, lo va a llamar él, va a intentar convencerlo con una cena con Messi. Pues que lo llame el primero, si quiere. Bueno, estaba entre Jacobo y Feliu. Estaba. Ya, ya, ya. Quería llamar o a Jacobo o a Feliu. Ya, ya, ya. Menos a los de su equipo que ir a todos. Dile que lo llame. Vamos a ir a preguntarle al Kuhn si lo quiere llamar pero si no lo quiere llamar lo llamas tú ya. Llamas tú a Jacobo. Sí, pero dile que lo llame. Si lo cumple, llama. Voy a decir. De argentino valiente. Voy a decírselo. Kuhn, dice Ibai que si quieres llamar a Jacobo llámalo, pero llámalo ya porque si no lo va a llamar él. Y si ya lo tienes cerrado que lo llame. Después yo lo puedo llamar. Que lo llame el primero y después lo llamo yo. Él te cedía el turno, ¿eh? No, no, le cedo yo el turno. Le cedo yo el turno. Sí, sí, que él lo llame a Jacobo, que hable con Jacobo y después yo lo llamo a Jacobo. Perfecto. Vamos a decir. Sí, decirle que lo llame. Yo estoy pensando también en Feliu, ¿eh? Que él se lo lleve a Jacobo si quiere. Presidente Ibai, dice el Kuhn que llames a Jacobo, que llames, que él está pensando también en Feliu, que llames tú primero a Jacobo. Vale, dile que ha de él lo que quiera. Quiero hacer un cambio, quiero proponer un cambio visto que hay muchos pactos. Yo no sé si realización me va a matar, pero que en vez de un jugador te puedas sentar con dos jugadores. Vale, pues lo de la tarjeta, entonces la podréis utilizar dos veces. Pa, dos jugadores os podéis sentar, ¿vale? No uno, con dos. Te gusta, ¿vale? Porque hay pactos y no me gustan y así tenéis que hablar. Dos jugadores, cuando queráis lo utilizáis. Es que tenías que ser el primero, el rey del mercado tenía que ser el primero. ¿Con quién quiere hablar y será Romero? Pedimos y rogamos que todos somos hermanos, bendecidos por la palma de Navarrosa. Feliu, por favor, a jugar. Quería hablar contigo también el Kun. El Kun también. ¿Minta está el Kun? Allí, pero no ahora, no ahora. Era una idea que él tenía. Vente, vente por aquí. Ah, para el Joan, a ver. ¿Tenés que fijantes? Pot ser, pot ser, es culé, si es culé. Mira aquí, Joan, mira aquí, Joan, mira aquí. Él es culé. Eso sí, eso sí. Bien, 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 bien. Todo... Cuidado, Eh, ¿qué pasa? Esto no se puede permitir. Lo que se tiene que mirar también es un poco donde hay movimiento. Claro. Donde haya movimiento. Ha sido el primer, eh. Ha sido el primero. Sí, Joan. Esto ya voy a decir algo también. Esto ya voy a decir algo. ¿Esto? ¿Qué impactos que tiene tu club? Sí, bastante. Sí. Bastante, sí. Te motivaría un giro dramático que me sabe mal por tu club, pero al final tú tienes que pensar por ti, ¿no? Tú tienes que pensar que Gijantes ahora mismo es una oportunidad increíble, que hay una comunidad detrás culé como culé eres tú, que está en pleno auge, que fíjate cómo todo el chat va a poner feliu, 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 en breve, y que vaya, que cuando quieras venir al Camp Nou vas a tener entradas, que Carmona te considera una pieza importantísima del momento y que al final allí donde vayas nadie te va a dar el cariño como comunidad futbolera que aquí tenemos y eso tienes claro. Sabemos que jugador te gustaría a ti que te pudiera acompañar en esta nueva aventura y lo hemos hablado ahora aquí, estamos dispuestos también a ir a por él. No, 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 no sé, no sé, no lo sé, no lo sé, se tiene que pensar esto. No hay mucho tiempo tampoco. por eso, tenemos 20 minutos. Te damos un ratito. Venga, Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Un minuto medio, un minuto. Hombre, pero algo más. Ahí está, feliu, que se queda hablando con Gerard Romero y es un jugador que quería el Kun Agüero. Estamos con el equipo ya de Porcinos. Ibai, ¿con qué jugador queréis sentaros? Ibai, ¿con quién quieres hablar? Quiero hablar con Ruggeri. ¿Estás nervioso por ir a hablar ante Duballanos? Me tiembla todo ahora mismo, sí, sí, estoy nervioso, sí, sí, tú dirás. ¿Te ves en la porcineta? Uf, estoy muy nervioso ahora, la verdad que no estoy pensando en muchas cosas, vamos a ver qué me quiere comentar. Y bueno, ahora vamos a ver. con el presidente Ibai Llanos Ruggeri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No nada, Ruggeri, que no nos había interesado mucho tu perfil y yo creo que serías muy importante en el equipo por saber también cómo ves nuestro proyecto y tal. Bueno, la verdad que como proyecto espectacular, o sea, una maravilla lo que tenéis montado, preparado para esta temporada. Y bueno, la verdad es que no sé mucho que comentarte, yo estoy contentísimo en Kunispor, es mi equipo, lo siento, incluso supongo como la mayoría de jugadores como mi equipo, pero bueno, te digo que si hubiera otro equipo al que tuviera que ir. Ya te digo que sí, me encanta el ya. Un momento, os interrumpo un momento, pero los Buller han pedido hablar con Ian, por favor, así que vamos, podéis seguir aquí, pero los dejamos un poco de privacidad para que hablen sin cámaras. Vale, qué puto coñazo cuando ven aquí, mi que sueldo de la costa. ¿Qué jugador queréis, que ya lo he anunciado, pero que salga de vuestra boca? Que venga Ian aquí a hablar un ratillo. Por favor, Ian, Ian, por favor. Editanme gol. ¿Cómo es tu trato con ellos? O sea, ¿va a ser fácil la negociación? Sí, hay confianza, hay confianza. Ya lo dices, ¿no? Lo decía el presidente Piqué, que también es un club muy fiestero, quiero decir, que se juntan ahí. Hay buen rollo, hay buen rollo, hay buen rollo. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo estás, mi niño? Muy bien, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Está guapo, un montón de horas, un montón de horas. Séntate por aquí. ¿Qué tal, qué tal te has sentado? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres decir algo, Javito? No, al final es un poquito hablar de cosas, de cosas. De cosas. Sí. Pero un poquito, que veamos un poquito, ¿no? Como esas primeras palabras. Luego, si queréis, os dejamos un ratito a solas. Es que han habido muchas palabras ya, entonces eso un poco más. Es como la hora del café esta. O sea, ya está, ya tenéis todo. O sea, hay un pacto, hay... No, no hay ningún pacto, hay millones. Entonces, no hace falta hablar, o sea, es ya ir al grano. Bueno, podemos decir que ya has ido al grano. Lo que tú quieras creer. Yo te veo cómodo aquí. Yo estoy muy, yo estoy cómodo, claro que estoy cómodo. Son amigos. Sí, hombre, yo creo que con los Buller, tú estás cómodo y tú te ves. Sí. Bueno, a ver, de eso de verme, no lo sé. Pero estoy cómodo. Estoy cómodo. Muy bien. Bueno, pues os voy a dejar, si queréis os voy a dejar tranquilos, porque Gerard también reclama, reclama gente, y veo que está ahí contreras también a sus cosas. Os dejamos por aquí. Adri, me dicen que has pedido carta, te he visto aquí desde hace rato. ¿Cómo estás? Yo no he pedido nada, lo han pedido ellos. Bueno, ya veréis lo que va a pasar en el barrio, pero estoy roto yo ahora mismo. me acaban de dar una noticia que me acaba de destrozar, la verdad. Eres el presidente ganador del primer split y te vemos ahora mismo apartado. El precio del campeón, lo estoy empezando a pagar ya, 20 minutos de mercado, y ya estamos empezando a pagar el precio del campeón, la verdad. Es que no quiero decir nada, pero si estoy así de triste, pues podéis hacer una idea de por qué puede ser. Está Adri Contreras muy tocado. muy tocado. Dice que ahora veremos lo que va a pasar, veremos qué es eso que va a suceder. Gio, ¿quieres Gio? Muy bien, pues vamos a ver, ahora lo llamamos. Por favor. Es que nos han hecho 5 minutos, aquí hay gente que lleva 10 minutos, por favor. Por favor, que esto parece el dentista. Un momento, un momento. Gio, 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 por favor. Es que unos y otros no. Martí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el Cupra Arena? No, no lo sé, no lo sé lo que está pasando. Está pasando algo muy raro, pero en jugadores que han hecho intercambios y tal, que se jodan por hacerlos. Yo lo que sí que voy a decir es que me he encontrado con algún precio que me ha sorprendido mucho, de algún jugador que me interesa muchísimo y que nos va a venir muy bien, y estamos viendo y estamos tratando de cuadrar a ver básicamente cómo podemos hacerlo. Si al final esta cosa cuadra, pues nos lo llevaremos, y si no, pues no. El problema es que a mí me encantaría que ahora se pudiera hacer 5 clausulazos. Es lo que estoy un poco buscando. Estaban manejando 3, estaban manejando 3. Voy a acompañar a Gio y ahora ve... ¿Quién ha hecho bajar a Gio? ¿Quién ha hecho bajar a Gio? Gerard Romero. Gerard Romero, uy. Preguntando, Martí, ¿quién ha hecho bajar a Gio? Vamos a preguntar a los Buller, que ya que estamos, porque llevan aquí un buen rato. Por favor, por favor, por favor. ¿Esto qué es? Ahora va a Mario, grabado a Mario, por favor. Ahora va a Mario, que tenemos vigilantes, tío. Lleváis un buen rato, por favor, ya nos piden. Bueno, porque estamos haciendo las tácticas, las tácticas de dónde va a jugar, en qué banda nos mola más. Entonces ya está, ¿lo damos por hecho o no? Bueno, imaginen, imaginen. Imaginémonos. Imaginémonos cosas... Es mucho feeling, ya lo veníamos diciendo. Me piden ya que aceleremos, que ya esto ya tiene que acabar, porque... A lo mejor me dice que no. Yo creo que lleváis tanto rato aquí, estáis tan a gusto que os faltaban aquí unas olivitas, o un Gintoni, que yo creo que ya... Eso ya ayer. Eso ya ayer, oye un agua, oye un agua. Estamos hablando que con quién se sentiría, que se va a sentir bien en el campo, tal, que cómo se ve al lado de Dani. Nos lo tenemos que llevar. Nos lo tenemos que llevar, pero podéis llamar a otro jugador. Ahora nos vemos, ¿eh? ¿Puedo ir a mi presi? ¿Puedo ir? Sí, si le quieres saludar, sí, sí. Solo faltaba. ¿Está rayado tu pres? Sí, he empezado. Cinco minutos, cinco minutos. Vale. Está DJ Mario, ahora Martí ha pedido carta, vamos ahí está, DJ Mario, ¿por qué has tardado tanto? No sé, yo qué sé, no sé, no sé, no, has tardado mucho, eran cinco minutos, tío, te has tirado ahí en la silla tres años. Te digo lo que no se está hablando. ¿De fin de fiesta? Resumen de ayer, o sea, estábamos hablando de ayer. ¿De tranquis? Sí. Vale, ¿te han dicho alguna oferta? No. ¿Te quieren o no? A ver, sí, pero... Como todos, tampoco pasa nada, uno más, ¿no? Pero te la pela, ¿no? Claro que me la pela. Pide perchita carta, vamos a ir primero con Martí, vamos a ir primero con Martí. Martí, ¿quién queréis? ¿Con quién quiera hablar? Spursito, ¿con quién quiera hablar? El Rayo. Quiero que baje Uriol Boada. Uriol Boada, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué? ¿Te esperabas el llamamiento? ¿Tardado? ¿Estabas nervioso la grada? ¿Cómo lo estabas viviendo? A ver, si estaba nervioso, sí que es verdad que durante esta semana pues hemos hablado con gente y me lo podía esperar, pero no sé, no sé, no sé. Tiene un equipo importante, ¿eh? Tiene un equipo importante. Martí. A ver, para un poco tal, yo esto lo he dicho muchas veces, que nosotros al final necesitamos un delantero centro. Eso está muy claro, necesitamos un... alguien en punta y a nosotros nos gustaría saber un poco también lo que... cuáles son tus... Yo sé que a ti te molaría, imagino, quedarte en el barrio y tal, porque es la intención de muchos jugadores del barrio y yo eso lo sé, porque no es el petal. Pero... Pero bueno, pero querría saber si, joder, si algo te puedes plantear o si no, o qué. Realmente estoy, bueno, ya, a ver con tu, Efren, yo estoy muy, muy centrado en quedarme en el barrio, realmente es mi única, mi única intención realmente ahora, quiero alargarlo lo máximo posible, a ver si puedo quedarme hasta el final en el barrio y nada, esta realmente es mi intención única y... yo lo dije, que hostia, yo no voy a fichar a alguien que me diga, hostia, es que no quiero venir, no hay más, no hay más cojones, pero sí que es verdad que, hostia, si al final, nos falta un delantero, porque el barrio ha dicho bajar a Guillem, por ejemplo, que es delantero, entonces, a mí me molaría mucho, que yo entiendo, cuál es tu intención primera y tal, pero que yo... Y que la hemos respetado al final, o sea, que él me pidió una cosa y la hemos respetado para que vea que realmente nos interesa, no obstante, teniendo el peligro de que nos pueda ir Oriol Boada hoy porque alguien no lo respete, y yo ya te dije que soy una persona de palabra y te dije, voy a hablarlo con el club, pero que sepas que voy a respetar lo que tú me has dicho y en la primera no, pero sí que es verdad que a partir de aquí... De todas maneras, te digo, no es algo que hoy sea tal, yo... Hoy tenemos un fichaje que queremos hacer, además lo necesitamos al 100% y no... Es muy largo el mercado, es que pueden pasar mil cosas, pero hoy, aunque no ha pasado absolutamente nada, sí que es verdad que quiero... Yo más que nada es, porque, joder, ahora van a venir jugadores buenos al barrio. Os vamos a dejar el intimidad para que sigáis hablando. Bueno, ¿Cómo estáis? Perchital, el primer jugador que trae es que cuéntanos, ¿cómo está siendo? Bueno, está siendo intenso, la verdad, esto, porque al final, esto no va solo de un jugador, va de muchas cosas, el mercado, no tenemos aún claro a por quién ir, estamos viendo que otras mesas también se mueven mucho y, bueno, sé que ayer hablamos con él por el tema de Dorkis por hacer un intercambio, al final ese intercambio no pudo surgir y nada, estamos viendo un poco pues cómo se encontraba y ver, pues bueno, qué posibilidades hay. ¿Y tú cómo te ves? Hombre, pues al final te sientes valorado y, bueno, pues, también respeto mucho a Paul y a todos, entonces, bueno, pues es difícil tomar decisiones en este sentido y aquí bajo tantas cámaras y tantos micros, dado que, bueno, en el rayo, pues está difícil continuar por lo que veo. Vamos a seguir por ahí para dejarte, porque Perchita... El gran puesto es complicado, al final continúe, hoy, mañana o la semana que viene, al final es un mes muy largo, entonces con el precio que le han puesto, pero bueno, ya veremos. Digreff, ¿con quién quiere hablar y con quién quiere usar su carta InfoShots? Con el gran Cichero. Cichero, Cichero para Digreff, Cichero, ¿te ha reclamado Digreff? Así que... Sí, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Bien? Sí. Aquí tengo... Te solicitan. Te solicitan, ¿qué tal, Greff? Oye, esa camiseta que llevas refleja un poco lo que está haciendo Porcinos, en plan Porcinos-San Germen o por qué es? No, porque me gusta cómo juega Cavani y dije, hostia, me lo voy a poner, date cuenta, pero sí que te quería decir que mis hijos son fanáticos tuyos, así que estarán viéndome ahorita. Ah, bueno, ¿cómo se llaman, Cichero? Mis hijos se llaman Sebastián y Santiago. Sebastián, Santiago, un saludito de parte del Greycocks. No creo que lo haga, ¿no? Nada, tranquilos, tranquilos, calma. Oye, Cichero, he visto que al final te han puesto una cláusula un poco por encima. ¿Te sentó mal que la primera esta que iba a ser por debajo? ¿Habéis solucionado los problemas internos o cómo va esto? No, nunca hubo ningún problema. Creo que Porcinos tiene un plantel increíble y fue bastante difícil para Ibai y para el míster llegar a un acuerdo con las cláusulas de cada uno. Creo que lo hizo muy inteligentemente porque tenemos un buen equipo y bueno, toque lo que toque, somos futbolistas y aquí estaremos dando nuestra mejor versión porque el fútbol es mi pasión. Eso es muy bonito, Cichero, pero ahora que estamos ya a pocos minutos de acabar y tú ya creo que lo dijiste en directo, te quiero preguntar si realmente es cierto, si salieras de Porcinos, si te gustaría jugar en Saiyans como primera opción en el caso de que salieras. Eso me gustaría saberlo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Tienes un buen equipo, eres una persona inteligente y muy importante en todos lados, pero estoy preparado para todo, como hablé con Ibai, somos profesionales y siempre donde he ido he hecho mi mejor esfuerzo porque soy así, así que sí verá que estoy muy feliz en Porcinos y respeto mucho a mi equipo, pero bueno, aquí estoy, por eso vine para acá porque soy parte de la Kings League y respeto este gran programa. Vale, Cichero, pues me quedo con estas palabras y a ver qué pasa ahora, un placer hablar contigo. Bueno, igualmente y saludos para toda tu gente. Siempre Winners Mentality, siempre hermano, siempre, tú lo sabes. Martí Spursito, utiliza su carta, Infojobs, ¿con quién quieres hablar? Quiero hablar con Edgar Álvaro. Edgar Álvaro, por favor. A ver, yo te llamo, obviamente, tú tienes un precio que ahora no se puede pagar, porque es improbable, lo que pasa es que a mí hay una cosa, a mí Pelaz me flipa, a mí yo, Pelaz le amo y para mí, vamos, el mejor jugador, pero me han filtrado que es muy probable que haya movimiento de jugadores caros. Me lo han dicho antes, y a mí también. Y claro, a mí, hostia, la oportunidad de ficharte en caso de que Pelaz saliera, hostia, para mí es la prioridad, 100%, ¿qué pasa? Que yo, lo mismo ha pasado con Uriol Guada cuando le hemos traído para otro tipo de acuerdo, no para este, pero le he dicho, hostia, si no quieres salir y tal, no sé qué, nosotros no vamos a hacer ni la oferta, 100%, era de cara a un futuro, era por, pero él ha dicho, no, no, yo quiero seguir en el barrio, lo hemos entendido y en todo caso le hemos dado la posibilidad de que si en un futuro al final se quisiera mover o hay otra oferta que sabe que se le van a fichar y quiere venir, él prefiere venir con nosotros, pues, pues eso, que nos lo diga, pero quiero saber un poco tú también si, si, cuál es la, la intención o... Yo sé que se acaba pasando lo que tiene que pasar de que, se acaben moviendo los que más tenemos cláusula, por así decirlo. Edgar, ¿cómo estás? Un saludo. Es que estoy usando la carta, dame un segundito, si luego le saludas, es que no hombre, esto no puede ser, esto es sanción, coño. Espera que me hajo esto. Yo lo he dicho, he dicho más o menos, sois uno de mis favoritos dentro de donde salir, que sí que es cierto que estoy muy cómodo en troncos, pero si de cara que paguen mi cláusula, pues me gustaría irme a un equipo donde esté cómodo, donde me apetezca y Rayo es uno de ellos. Ya te digo, un poco lo que estamos buscando es eso, no es ir a lanzarnos a por uno, pero si tú me dices esto, yo ya te digo. Yo también me quiero que haya en troncos, pero en el hipotético caso que haya todo el cambio este que se avecina, pues sí que me gustaría, dentro que puedo, escoger entre mis favoritos. Qué bien te quedaría, qué bien le quedaría la camiseta del Rayeto, haríamos grandes cosas. Te saludaba Mario, que no sabemos dónde está, aprovechado, aprovechado para... Atención, presidentes, la primera ventana de pichajes queda oficialmente cerrada.